Descarga OneFootball totalmente gratis, vas a encontrar el enlace en la descripción Entérate todas las noticias relacionadas a tu equipo favorito OneFootball te da la posibilidad de ver partidos de distintas ligas en vivo, en HD y totalmente gratis De manera muy sencilla en la aplicación, también podes estar al tanto de las estadísticas, goles y fechas y últimos fichajes Así que te invito a que descargues OneFootball, vas a encontrar el enlace en la descripción Muy buenas a todos, hoy les traigo un nuevo video de FIFA móvil Y hoy venimos con las mejoras en la cuenta principal Hace unos días habilitaron el 120 en GRL y teníamos que empezar a mejorar el equipo 117 millones para ver si nos alcanzaba para mejorar todo el equipo Pero teníamos algunas cartas por ahí para descartar, como en el caso de Turán Que seguramente lo habrán visto en la review que hicimos de Garek Bey Descartamos a Turán 112, pero antes de descartar a Turán Le pasamos los rangos a Varane, 17 rangos, llega Varane Y vamos a descartar a este Turán Que vamos a ver si logramos mejorar todo el equipo a 120 Tenemos a Salah, también tenemos a Turán para ir descartando en el equipo Y este Garek Bey es muy bueno, si no viste la review de Garek Bey que subí al canal Te invito a que vayas y la mires porque realmente es una carta que va muy pero muy bien 120 en GRL, gastamos a algunos jugadores por ahí se fue Turán Y en monedas estamos bastante bien porque gastamos prácticamente casi nada en monedas Solamente en traspasar los rangos 120 en GRL para Garek Bey Refuerzo todo campista Vamos a ver si a futuro llegan nuevos pichajes Antes que finalice la temporada de FIFA Mobile Recordemos que no va a haber Legacy Team esta temporada Por lo tanto seguramente algunas que otras cartas quizás se vayan del equipo Quizás empiece a ser alguna que otra cosita en el equipo principal 120 para Garek Bey Y seguimos mejorando y toca el turno Ahora de descartar a uno de los mejores jugadores que tuvimos en toda la temporada de FIFA Mobile Pero tenemos al bicho 116 Y ya tenemos habilitado el 120 Se va a ir Salah 112 Un Salah que durante la temporada fue muy pero muy bueno Realmente la carta siempre rindió bastante bien Uno de los mejores extremos de derecho Y hoy en día tenemos su versión de helada Tenemos su versión nueva de 116 Es una versión muy pero muy buena Pero esa versión venía con tiros lejanos Y además era una versión muy pero muy linda La de Salah que se fue del equipo Y así mejoramos al bicho que alcanza 140 en todos los tributos En tiros, en ritmo, también en agilidad Y casi 140 en fuerza físico 133, 134 en pases Y refuerzo de tiros lejanos Venía bastante bien ese Salah para compartir refuerzo Pero no pasa nada porque tenemos a Garek Bey Con todo campista Y también por ahí tenemos a Gullip Así que no pasa nada el tema del refuerzo Como vemos en el caso de Cristiano Ronaldo Todos los números a 140 Es una locura este bicho Es muy bueno si no lo tenés Y si te gustaría probarlo antes que finalice la temporada Te invito a que guardes monedas Y trates de conseguir a Cristiano Ronaldo Que realmente está chetadísimo Seguimos mejorando el equipo Y la siguiente mejora también Una carta que durante la temporada fue muy pero muy bueno Y lo fui mejorando de a poquito Y dije que esta carta a final de temporada Iba a quedarse en el equipo principal Lo tenemos por acá a Marcos Llorente 116 lo vamos a mejorar al 120 Ya gastamos unos 5 millones aproximadamente En la cuenta principal Mejorando el equipo Y ahora toca el turno de quizás Hacer el gasto Más grande En la cuenta Porque Marcos Llorente No es una carta que lo pueda mejorar Quizás con algún otro jugador No tenemos algún que otra carta Pero si tenemos la mejora en Marcos Llorente Al 120 Que nos cobran 16.500.000 monedas Realmente una barbaridad de monedas Y este Marcos Llorente Desde 98 Lo fuimos mejorando Hasta 120 Digamos que En esta carta Hay aproximadamente Invertido Más de 100 millones de monedas Totalmente invertidos En un solo jugador Y valió mucho la pena Porque realmente Está rotísimo Marcos Llorente Que es una carta Que si tenés monedas Si te sobran monedas Fichalo Mejoralo Que realmente es buenísimo Es muy pero muy bueno Lo vamos a ver mejorado Ahora si Al 120 Damos por acá Algunas que otras cartas Para quizás Guardar un poquito de experiencia Porque hay que seguir mejorando El mediocampo 16.500.000 monedas Para mejorar a esta bestia Que se va a quedar en el equipo Va a ser titular Y lo vamos a tener Hasta el final de la temporada A Marcos Llorente Que como había dicho A principio Cuando salió la carta Y siempre me gustó Había dicho Que esta carta Se iba a quedar Para siempre En el equipo Quizás En algún que otro momento Salió del equipo Por el tema De que quizás No tenía el refuerzo Muy alto O quizás No tenía monedas Para mejorarlo Pero en esta ocasión Si lo mejoramos 120 Y miremos Esos números Muy pero muy chetado Llega a mejorar Hasta 5 atributos En algunos Números Por acá 140 en ritmo 135 en tiros 138 en pases 130 en físico Y 139 en agilidad Para Llorente Que realmente Es una carta Rotísima Rápido Un tiro Muy bueno Y además También la carta Está bastante bien En pases Y en agilidad La carta También está bastante bien 137 en fuerza Para este Llorente Además también Tiene muy buena defensa Alto en ataque Y alto en defensa 1 metro 84 Y hace el tacón A tacón Vamos a ir ahora Con la mejora De otra carta Que también Fue muy bueno Y también había dicho Que se iba a quedar Hasta el final De la temporada No importaba Los jugadores Que vayan saliendo Siempre Teo Hernández Iba a estar En el equipo Y lo vamos a mejorar En esta ocasión Descartamos A Bandai 114 Para mejorar A este Teo Hernández Icono referente Del canal Siempre estuvo Y siempre estará Y se quedará Hasta el final De la temporada Subimos Un total De 6 puntos De GRL 1.125.000 Monedas Es lo que Nos va a cobrar Mejorar A este Teo Hernández Por ahí tenemos A Maldini Que vamos a ver Si a futuro Lo descartamos Nos quedamos Por el momento Con 95 Millones La verdad Que por ahora Las mejoras Están siendo Bastante económicas Porque teníamos Algunas cartas Por ahí Invertidas Bastante monedas Y también Bastante experiencia Por ese motivo Descartamos A Bandai Y Teo Hernández Ahora lo tenemos Al 120 Chetadísimo Carta rotísima Muy pero muy bueno Es como En el caso De Roberto Carlos Esta carta Se parece mucho A Roberto Carlos Y creo que Es hasta Mejor que Roberto Carlos Porque saca Los córner Además también La carta Despeja bastante Balones Cuando te tiran Algún centro Tiene muy buena altura Y realmente Defiende bastante bien 140 en marcaje Entrada agresiva Y 140 en fuerza Y 128 En cabezazos Muy rápido 1 metro 84 Alto ataque Y medio En defensa Refuerzo de capitán Para Teo Hernández Que siempre fue muy bueno Y realmente Es una carta Que a mí me gusta bastante Y últimamente Estoy metiendo Muchos goles Con este Teo Hernández Al 120 Seguimos mejorando El equipo Y ahora Toca el turno De La Palmera Que también Lo subimos De 101 Hasta 116 Y ahora Toca el turno De subirlo Al 120 16.500.000 Monedas También En el caso De Gullip Tuve que fichar Varios jugadores En el mercado Para subirlo A Gullip Al 120 Quizás Entre Gullip En el caso También De Marco Llorente Fueron las cartas En donde Gasté Muchas monedas 120 Para La Palmera Que realmente Hoy en día Si tenés que buscar Un MC Creo que Gullip Con lo que vale Ir mejorándolo Yo porque Lo fui mejorando Día a poco Mientras la temporada Iba avanzando Y quizás Las monedas No se fueron Viendo El gasto De monedas Que estuve haciendo Pero si tenés Que mejorarlo Hoy en día Creo que es una Carta Que es muy buena Pero hay que invertir Muchas pero muchas Monedas Para llevarlo Quizás Al 120 Son muchísimos Millones Y con esos millones Tranquilamente Te podés Fichar Tranquilamente Algún Y otro MC Con los mismos Atributos Que en el caso De Gullip Que es muy bueno 134 En fuerza Buena defensa Hasta me parece Que Llorente Es mucho mejor Que este Gullip Que realmente Tiene números Chetadísimos Pero como vemos No alcanza Algunos 140 Ya sea En agilidad No llega al 140 En control de balón Tampoco Y quizás En marcaje Tampoco llega al 140 Cosa que Llorente Si lograba llegar Y quizás En estos próximos días Suba el top 5 Definitivo De los mejores MC Del FIFA Móvil Para cerrar esta temporada Y seguramente Trate de subir Todas las posiciones Importantes Que tenemos En el FIFA Móvil A ver si voy subiendo Los top 5 Antes que finalice La temporada Del FIFA Móvil Que falta poquito En enero Arranca la nueva temporada Por acá aprovechamos Y mejoramos A Varane 118 Refuerzo De capitán Nos quedan Solamente 62 millones De monedas Redondeamos En 62 Y lo tenemos A Varane 118 Por si lo querés Mejorar Y quizás Si no te alcanzan Las monedas Para subirlo Al 120 Es una carta Que ya Al 115 Ya está chetado Así que si no tenés Para mejorar A Varane Al máximo No te preocupes Que la carta Siempre va muy Pero muy bien Seguimos mejorando Y ahora Tenemos Pocas monedas Porque estuve Fichando Algunos jugadores En el mercado Difícil de conseguir Experiencia Para los defensores Mejoramos A Varane Que realmente Es un defensa Muy bueno Me gusta bastante Y por ese motivo Lo mejoramos También mejoré Un poquito A Yacin 117 Y así Va quedando El equipo Con la mejora De Varane Por el momento Mejoramos Estos jugadores Refuerzo De capitán Que también Tengo que mejorar Refuerzos 140 En defensa Y 137 En físico Para este jugador Que está rotísimo Muy chetado Su precio De mercado Hoy en día Es bastante alto Pero en algún Que otro momento Estuvo muy Pero muy barato Van a faltar Más mejoras En el equipo Falta Quizás Que se vengan Algunos nuevos Fichajes Quizás Decidir Ver si seguimos Mejorando A Yacin Ver si lo subimos Al 120 También tenemos Que seguir Mejorando La defensa Y además También tenemos Que mejorar El medio campo Recomendame Algún MC Para quizás Sacar a Enderson O tal vez Dejar a Enderson Subirlo al 120 Y también Necesito Un extremo izquierdo Pero a futuro Ya se va a venir Uno muy Pero muy bueno Y faltaría Subir al lateral Derecho Y también A Konate Faltan todavía Algunas mejoras Para la cuenta Principal Pero monedas Quedaron muy poquitas Y voy a ver Si consigo Más monedas Para llevar El equipo Al máximo 120 Y mejorar También los atributos Y también Mejorar Los rangos Así que gente Nada más por hoy Espero que te haya gustado El video Si es así Recordá De dejar Tu me gusta De suscribirte Al canal Si no lo estás De activar La campanita Nos estamos viendo Hasta la próxima Gracias por ver el video ¡Suscríbete! Gracias.